Poco tiempo ha tardado en regresar. Quería entender que no tendría que volver a soportarlo. Reconozco que su actitud me hizo perder algo el temple. Algo que no debo consentir. No. No está bien eso en un hombre de Dios. No, no lo está. Por eso he regresado. Sin avisar. Espero que se me disculpe. Disculpado. Y ahora sí, a breve se lo ruego. Tengo cosas que decir. ¿De qué desea hablar? Precisamente de lo sucedido ayer en las cuadras. Cuando nos despedimos le percibí molesto con mi persona. Seguramente, aún por el mal entendido con la carta hacia su hija Aurora, eso ya está olvidado. Me gustaría creer que eso es así, pero a tal motivo achacé que no nos despidiéramos como corresponde. ¿Como corresponde a qué? A dos hombres que han estado trabajando codo con codo para salvar a un puñado de vecinos. Le aseguro que valoro en gran medida lo que ha hecho y agradezco su desprendimiento. Hice lo que cualquier otro hubiese hecho en mi lugar. Es su forma de verlo. Yo le sentí como alguien cercano. Preocupado de sus semejantes. Alguien... con quien me entendía a la perfección. Quisiera que siguiera siendo así. La enfermedad pasó, padre. Y no entiendo el motivo por el que usted y yo deberíamos seguir manteniendo el trato. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. No es eso lo que dicen. Pues que así sea. Debemos continuar.